Quedan menos de 24 horas para que se rompa internet, y no lo digo de forma exagerada, internet se va a caer a pedazos porque mañana se presenta el trailer del nuevo GTA, GTA 6 asumimos, aunque no tiene por qué llamarse así. Sea como sea, el anuncio del anuncio, o sea, es que es cachondísimo, el anuncio del trailer, un anuncio de un anuncio, ha batido récord de likes en X, en Twitter, en X. Me parece una bestialidad ya de por sí mismo lo que consigue hacer Rockstar solo con la franquicia GTA. Es algo que no tiene sentido, que no tiene ni pies ni cabeza, pero no todo es perfecto porque les ha salido una cosita un poco regular. El juego, bueno, el juego no, el trailer juego también, ahora hablaremos de eso, pero el trailer se les ha filtrado. Parte del trailer, parte del contenido, parte de lo que se va a mostrar, se ha filtrado y se ha liado pardísima. Así que vengo a contaros un poquito aquí qué va a pasar mañana con GTA, asumimos, 6, y qué es lo que ha pasado estos días con las filtraciones que ha sufrido Rockstar y por qué ha sido, porque es cachondísimo. ¿Estás buscando pagar menos por tus juegos? Pues deberías saber que yo y otros 6 millones de personas ya lo estamos haciendo gracias a Eneva. Descargando la app o entrando en la web directamente, Eneva está disponible en toda España y también Latinoamérica. Recuerda que puedes comprar tus juegos más baratos gracias a Eneva con el link que tienes en la descripción de este vídeo. Muy buenas a todos sotaneros, bienvenidos aquí a Puerta al Sótano, bienvenidos a un nuevo vídeo. Y sí, quedan, como digo, menos de 24 horas para que mañana estemos presenciando uno de los acontecimientos más esperados de la historia de los videojuegos. Y alguno me dirá, qué exagerado, realmente no. Realmente el tráiler de GTA VI es uno de los acontecimientos más esperados por más personas dentro de la industria del videojuego. Son 10 años desde que salió GTA V en octubre de 2013 y evidentemente creo que la gente ha estado esperando ansiosamente una nueva entrega de una franquicia que ya sabéis que es bastante multitudinaria. Es una de las franquicias más famosas y exitosas de la historia de los videojuegos y eso es así. Le guste a quien le guste y a quien no, pues también es así. La realidad no cambia. Y bueno, mañana tendremos el esperado tráiler de GTA VI. Y ya han salido ciertos datos a la luz, tanto que yo creo que a Rockstar no le ha hecho demasiada gracia. Muchos me preguntaréis, oye, ¿vas a hacer reacción en directo y demás? Sí, voy a hacer reacción en directo. Probablemente lo haga aquí en directo en YouTube, ¿vale? No tengo todavía el directo programado, pero a lo largo del día de hoy o de la mañana de mañana programaré ese directo para reaccionar con todos vosotros, ¿vale? ¿Qué más os puedo contar? Bueno, el tráiler ya por lo visto se sabe su duración. Van a ser 91 segundos, es decir, un minuto y medio. Yo no sé si la gente está esperando que este tráiler sea súper megapoteósico y dure tres horas o yo qué sé. Vale, no, pero que dure pues tres minutos, cuatro minutos. Te enseña parte del gameplay, parte de la historia y demás. Yo no contaría con ello. Creo que va a ser un tráiler, bueno, un minuto y medio da para bastante en un tráiler, ¿no? Pero creo que va a ser un tráiler muy comedido donde nos van a enseñar la localización, que ya sabéis que se sabe, bueno, o se intuye que va a ser en Vice City por diferentes cuestiones. Vamos, podemos decir que se sabe, que ahora hablaremos de temas, filtraciones y demás, ¿vale? Y bueno, pues eso, un minuto y medio en el que estaremos. O sea, llevamos diez años esperando por este minuto y medio, ¿no? Es muy cachondo, realmente. Y bueno, pues mañana lo tendremos, ¿vale? Y saldremos de dudas de cómo se va a ver, de cómo va a ser, de dónde va a estar ambientado, aunque todo apunta a Vice City, evidentemente. Así que bueno, de verdad que me parece increíble lo que consigue Rockstar. O sea, ese anuncio de un anuncio es que ni siquiera es el tráiler. Es que es el anuncio de que va a haber un tráiler, pues en cuestión de minutos tenía millones y millones de repercusiones en X, en Twitter, de visualizaciones, que es una puta locura. Y actualmente ya ha batido récords de likes en X. No sé qué tipos de récords, si más likes en menos tiempo y ese tipo de cosas, pero es una bestialidad. Y eso solo es el anuncio. No me quiero ni imaginar, pero hagan sus apuestas. ¿Cuántas visitas creéis que va a tener el tráiler? ¿Cuántas visitas va a acumular ese tráiler al cabo de una semana? Yo estimo que fácil supera los 300 millones de visualizaciones. O sea, va a ser un acontecimiento tan bestia. De verdad, tan bestia. Y sé que hay mucha gente a la que GTA se la bufa muy fuerte, le da completamente igual y es normal. Quiero decir, no todos los juegos son para todo el mundo, siempre lo diré. Aunque es una frase de mierda, pero es real. Y en el caso de GTA hay mucha gente que lo odia, por diferentes motivos. Ya sea porque es mainstream, porque lo juega todo el mundo, pero la calidad de los juegos yo creo que es otra cosa que me parece directamente incuestionable. Y bueno, ¿qué es lo que ha pasado? ¿Por qué se ha liado parda con este tráiler de GTA VI? Bueno, porque ayer se filtraron bastantes cosas. Y lo más cachondo es el por qué se ha filtrado y el cómo se ha filtrado. Vais a flipar, pero sí, se han filtrado cosas que se mostrarán en ese supuesto tráiler de mañana. Bueno, supuesto, en ese tráiler de mañana. ¿Y por qué se ha filtrado? Bueno, pues porque el hijo de uno de los directores del proyecto lo ha querido, para hacerse el guay, subirlo a TikTok. Ha cogido el hijo de uno de los directores del proyecto y ha dicho, ah, tengo acceso a esto, lo voy a publicar antes de tiempo, que así soy toguay en redes sociales y acaba de joderle la carrera a su padre. Es el puto amo ese niño. No sé cuántos años tiene, no tengo ni idea. Pero me parece cojonudo que esto haya podido llegar a pasar, tío. Es una cosa brutal. Que por otro lado también pienso, creo que en este caso GTA es una de las franquicias a las que menos le puede afectar una filtración. Porque sabes que va a vender igual y porque ya sabes que el tráiler se viene y porque efectivamente creo que al final hablar de que hay una filtración respectivo a GTA VI, lo que va a hacer es darle todavía más repercusión a GTA VI. Hacerlo más viral, hablar más de ello. Entonces, en ese sentido, creo que ahí no sufre nadie. Quiero decir, el chaval ese lo mismo forma parte de la estrategia de marketing de la compañía y tienen al padre ahí en plan, no, la he cagado mazo y está todo ahí. No, en serio, no lo creo. Pero evidentemente no es algo que vaya a perjudicar. Este título va a vender lo que no está escrito con toda la facilidad del mundo. Solo hay que ver la repercusión que ha tenido el anuncio del anuncio y solo hay que ver los 10 años de espera y los 180 millones o 190 ya a estas alturas de copias que ha vendido GTA V. O sea, una puta locura. Bueno, ¿qué más esperar de todo esto, de este tráiler y demás? Veréis, yo no espero la gran cosa. Por lo general Rockstar no es muy de dar fecha en un primer tráiler. Lo digo porque seguramente haya mucha gente esperando que en ese tráiler cierren con una fecha inventada para nosotros. Quiero decir, pues octubre de 2024. ¿Vale? Me lo invento. Noviembre o septiembre o lo que sea de 2024. Yo no esperaría fecha. Si nos vamos al tráiler de GTA V, al primer tráiler, la primera vez que se mostró, no tuvo ningún tipo de fecha. Simplemente se enseñó el juego y ya está. Lo digo para que luego la gente no se decepcione de, joder, no ha habido fecha, no sabemos cuándo va a salir. Igual sí que dan un margen. Que no digo que no vaya a pasar, pero que tengáis en cuenta que, por ejemplo, en GTA V no hubo fecha. Entonces yo creo que no va a haber fecha, que simplemente nos lo van a mostrar y poquito más. Eso por un lado. Sí que esperaría bastante seguro de que este juego vaya a estar ambientado en Vice City. Cosa que me flipa, me mola muchísimo. ¿Y por qué sabemos que va a estar en Vice City? Bueno, lo primero, por ese arte oficial que Rockstar ha publicado con el anuncio, donde salen unas palmeras y demás, pues ese ambiente un poquito como el de Vice City. Básicamente la paleta de colores es muy acorde a lo que Vice City nos mostró en su día en PlayStation 2. Y aparte de eso, pues como bien sabéis, el año pasado se filtró gran parte de la pre-alpha de GTA VI, porque un usuario pues hackeó a Rockstar y extrajo los archivos oficiales y bueno, pues los publicó. Básicamente los mostró al mundo entero, se filtró el juego entero. Se vio lo que era la pre-alpha del juego y efectivamente era Vice City, ¿vale? No creo que eso haya cambiado mucho. Así que sí, sabemos también que va a estar en Vice City, es como bastante obvio. No quiere decir necesariamente que vaya a ser la única zona, yo creo que sí, pero bueno, ya veremos qué es lo que pasa aquí, ¿vale? ¿Qué más os puedo contar acerca de este título, de este tráiler y de lo que nos espera mañana? Poquito más, poquito más más allá de que la repercusión de este juego va a ser tan descomunal que efectivamente se va a caer internet. Asumid que se va a caer internet, nadie va a hablar de otra cosa que no sea Grand Theft Auto, nadie va a hablar de otra cosa que no sea GTA VI, nadie va a hablar de otra cosa que no sea ese maldito tráiler. Y por supuesto aquí, como digo, estaremos para reaccionar a ese tráiler, para verlo en directo todos juntos, que creo que va a ser un momento bastante épico. Yo personalmente, bien sabéis que lo espero con muchísimas ganas. Y bueno, pues veremos si tenemos grandes novedades y demás. Yo tengo bastante curiosidad por ver cómo se va a ver el juego, quiero decir, cuál va a ser el salto técnico respecto a GTA V. Y espero que en ese tráiler, pues al menos se nos deje entrever un poquito cómo van a ser las físicas, cómo va a ser el sistema jugable, un poquito todo. Aunque personalmente creo que el tráiler se va a centrar en la historia y va a ser más dinemático que otra cosa, sobre todo en la ciudad. O sea, creo que va a ser el típico tráiler de planos de ciudad, conversaciones entre personajes y demás. Pero tengo mucha curiosidad por ver su tipo de animaciones, cómo se va a ver el juego y demás. Y sí que tengo bastantes ganas de ver cómo va a salir por ahí, ¿no? Pero bueno, pues ahí está Rockstar petándolo muy fuerte. Demasiado fuerte, diría yo. Así que bueno, mañana saldremos de dudas con este GTA VI, pero es cachondísimo, de verdad. Que lo que les está pasando, primero con la pre-alpha, ahora llega el hijo de uno de los creadores y filtra el juego antes de tiempo y todo se va de madre, todo se va a la mierda. Bueno, no sé qué es lo que va a pasar, pero sí sé que mañana el mundo solo va a hablar de GTA VI. Salvo que pase algo muy gordo, el mundo va a hablar de GTA VI mañana. Para bien y para mal, para bien y para mal. Pero bueno, en ese caso ya sacaremos nuestras propias conclusiones aquí. Gente, no me quiero enrollar más. Nos vemos en el próximo vídeo, ¿vale? Un abracito y hasta la vista. ¡Adiós! Un abracito y hasta la vista.